Un cuento es un relato breve que narra por lo general hechos imaginarios. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. El cuento tiene unos personajes principales y unos secundarios. Existen distintos tipos de cuentos, como los fantásticos o cómicos y muchísimos más. Ahora miremos los mejores cuentos infantiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!